Una voz griega, ponemos, unamos nuestra voz y nuestro corazón a la voz de nuestra Santa Madre Iglesia a través del rezo de la liturgia de las horas, siendo fieles al llamado de Jesús, llorar siempre sin desfallecer. Chalón, ven, paz y duro. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Gracias. 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 Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor refugio mío Al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plomas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y a madurar No temerás el espanto nocturna Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzarán Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre ástides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saceré de largos días Y le haré ver mi salvación Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aleluya, aleluya, aleluya Verán el rostro del Señor Y tendrán su nombre en la frente Y no habrá más noche Y no necesitarán luz de lámpara Ni de sol Porque el Señor Dios Alumbrará sobre ellos Y reinarán por los siglos de los siglos En tus manos, Señor Encomiendo mi espíritu Aleluya, aleluya En tus manos, Señor Encomiendo mi espíritu Aleluya, aleluya Tú, el Dios leal, nos librarás Aleluya, aleluya Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo En tus manos, Señor Encomiendo mi espíritu Aleluya, aleluya Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Aleluya Ahora, Señor, según tu promesa Puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado ante todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Aleluya Oremos Humildemente te pedimos, Señor Que después de haber celebrado en este día Los misterios de la resurrección de tu Hijo Sin temor alguno Descansemos en tu paz Y mañana nos levantemos alegres Para cantar nuevamente tus alabanzas Por Cristo nuestro Señor Amén El Señor Todopoderoso Nos conceda una noche tranquila Y una santa muerte Amén Reina del cielo Alégrate Aleluya Porque Cristo A quien llevaste en tu seno Aleluya Ha resucitado según su palabra Aleluya Ruega al Señor por nosotros Aleluya Amén